No me extraña que le hayan disparado. Se puso enfrente del auto y no hacer eso es la regla de oro. Me llamo New Woods y soy un ex policía encubierto. Ahora soy miembro de Law Enforcement Action Partnership y hoy voy a ver algunas escenas de películas de policías encubiertos. La ética de la escena encubierta es bastante realista porque el actor sigue siendo un policía y por ende su prioridad es preservar la vida del otro. Aunque en realidad no tenía otra opción. El deber de un policía siempre es el mismo. Bueno, de hecho, los detalles que da en esa escena son bastantes realistas. Y dejan en claro que tiene conocimiento sobre el traumatismo del cuerpo y que la información médica iba a ser importante para mantenerlo con vida. Teniendo en cuenta eso, la escena está muy bien guionada. Una vez estuve en una situación en la que estaba en un lugar aislado junto con tres consumidores de heroína problemáticos. Uno de ellos estaba un poco amarillo porque tenía hepatitis C. Y me enteré de eso justo antes de que dijera que había estado bajo custodia policial y no toleraba la heroína. Y el otro hombre se inyectó sin filtro en la ingle. Solo tenían dos filtros entre los dos hombres. Ya sabes, las posibilidades de que tenga una embolia como resultado de haberse inyectado de esa manera eran muchas. Algunas personas vulnerables ponen en peligro sus propias vidas. Fue una situación bastante, diría que demasiado aterradora. Bueno, no recomiendo hacer señas. Hace mucho, cuando trabajé para un escuadrón de drogas, tuve que encontrarme con un tipo que solo quería dinero. Y recuerdo que le dije al escuadrón que estaba seguro de que no íbamos a encontrar drogas. Y me dijeron que teníamos que tener una seña por si había drogas. Y bueno, esa seña era apoyar el brazo arriba del auto. Y recién cuando nos subimos al auto me di cuenta que eso es lo que mi compañero hizo todo el tiempo. Luego todo el escuadrón antidrogas salió corriendo. Detuvo al tipo. Pero final no había drogas. Por lo tanto, hacer señas siempre puede salir mal. No eres un actor. Tienes que interpretar una versión diferente de ti mismo. Porque si estás con las mismas personas día tras día, no puedes mantener un personaje. Aunque está bueno tener preparadas algunas ideas. Realmente necesitas tener preparadas situaciones para cuando huyes de un guardia de seguridad cuando te vio robando en una tienda. O saber qué hacer si tropiezas con una persona. Pero estas situaciones no son guionadas. Tienen que ser naturales. Tienen que salir de tu imaginación y tienen que ser acordes a tu propia personalidad. Digamos que me junto con alguien que trabaja con otro policía encubierto. Si lo viera hacer eso frente al espejo, no me daría confianza para nada. Si necesitas hacer eso, quizás te estés equivocando de profesión. No me extraña que le hayan disparado. Quiero decir, se puso enfrente del auto. Y no hacer eso es la regla de oro. Ahí podemos ver un nivel de corrupción en el que hay un espía de un bando en el otro. Y la gente asume que eso no pasa seguido. Pero sucede mucho. Una vez estaba en una operación encubierta tratando de infiltrarme solo en un cártel. Pero ese cártel tenía un espía en mi equipo. Y luego, un miembro de mi equipo de refuerzo fue reemplazado a los cuatro meses y medio de la operación por alguien a quien le tenía confianza. Y doce meses después, resultó que a esa persona le habían pagado para unirse a la policía, tal como en la película Los Infiltrados. Cuando lo conocí, esa persona llevaba siete años siendo policía. El operario informático está sentado al lado del equipo encubierto y está recibiendo mensajes de la persona infiltrada mientras todos están allí. No se debe hacer eso. El resto del equipo tiene que estar separado de cualquier equipo de investigación encubierto. Pero bueno, yo solía tener un celular, y hasta había veces que tenía dos, ya que uno funcionaba como micrófono, y el otro funcionaba normal y tenía todos los contactos que estaban relacionados con mi misión encubierta, por si tenía que contactar a alguien. Esto se hace por si algún amigo pandillero te veía con el celular y quería revisártelo. Pero bueno, solamente vería que acababas de enviar un mensaje, lo cual no es algo inteligente de tu parte. Ese hombre actuó con hostilidad y generó sospechas. El momento en el que hizo esa seña con la mano, los demás vieron que su lenguaje corporal era muy sutil. Cuando estás encubierto tienes que ser sensible al coloquialismo. Pero en mi experiencia, si alguien sospecha de ti, te desafiarán al instante. Esta escena es interesante ya que siempre que se trabaja encubierto, tienes que tener una historia o un cuento inventado. Sin embargo, en un trabajo encubierto no muy importante. La historia que inventas tiene que ver más con dónde has estado, las experiencias que has tenido y la gente que conoces. Por ejemplo, si yo estuviese trabajando encubierto y le diría a alguien que solía ir a un bar llamado The Nags Head en Lincoln, tendría que saberme el nombre del que trabaja allí los miércoles. Bueno, fue un poco duro. La confianza es lo más importante al trabajar encubierto. No te involucras en una misión si no sabes exactamente quién eres en ese papel. Yo no necesito que nadie me ponga a prueba, porque eso genera algún tipo de vulnerabilidad y tienes que sentirte seguro de ti mismo. Bueno, de acuerdo. Supongo que esa es una buena manera de intentar que te mate a ti mismo. Ese hombre es medio arrogante, lo cual no encaja con el trabajo encubierto. Ser policía encubierto es completamente diferente a ser un policía normal. No puedes llevar tu placa policial ni nada contigo. Y eso se debe a que básicamente estás fingiendo ser otra persona. Y estarías en peligro si llevaras algo de eso encima, ya que podrían descubrir que eres un policía. La película Serpico se supone que está basada en un relato biográfico, ¿verdad? Quiero decir, está basada en una historia real y muestra los comienzos del trabajo encubierto. No me parece muy realista la escena esa. Quiero decir, puede ser que sea realista, pero es medio rara porque están repartiendo drogas en una reunión informativa. En la película Serpico hay muchas escenas que son muy poco realistas. Pero bueno, hay que recordar que está ambientada en el año 1970 cuando terminó la guerra contra las drogas de Nixon. Y para ser una película importante de Hollywood, al menos muestra cómo se vivió en realidad esa época. Las técnicas de este trabajo consisten en saber cómo evitar estar en una situación en la que te obliguen a consumir drogas. Y con respecto a la heroína y el crack, eso es bastante fácil porque la mayoría de los intercambios se hacen en lugares donde no sería tan fácil consumir. Pero si fuese necesario, podría armar un porro o disolver heroína. Una vez tuve que tomar algo de eso y fue bastante incómodo. También consumí cannabis un par de veces o tal vez tres. Si tienes que tener un aspecto desaliñado, lo tienes. Una vez hice de ladrón ambulante, por lo tanto me puse un conjunto deportivo y unas zapatillas Nike Armax. Otras veces me puse ropa que me hacía parecer que vivía en la calle. Ya sabes, para parecer que tenía una vida difícil. Creo que tendrías que tener superpoderes como Jason Bourne, para esquivar a una seguridad como esa. Porque trabajé con gente que era muy buena haciendo eso. Y la verdad es que tienes muy pocas posibilidades de escapar o esquivar de esa manera a la gente de seguridad de un lugar. Sé que es una ayuda visual en la película. Pero es bastante ridículo que tu compañero se comunique mediante un micrófono o incluso que tenga un auricular en la oreja conectado con un cable. ¿Por qué tendrías eso? Pero bueno, por supuesto que lo hicieron solamente para la parte visual de la película. Si tienes un micrófono discreto pegado a ti en la muñeca o cuello de una camisa, no hace falta que te le acerques para hablar. La policía o los servicios de seguridad que son muy buenos en sus trabajos, saben dónde y cuándo utilizar los códigos adecuados. La regla principal en este trabajo es nunca salir de tu rol encubierto. Eso, junto con saber en quién confiar, es lo más difícil de este trabajo. Una vez, en mis comienzos, me di cuenta de que yo era el que más riesgo corría en comparación a mis colegas. Y la mayor parte del trabajo encubierto se trata de lidiar con las drogas, lo cual es un problema, ya que son parte de una industria mundial de medio billón de dólares, y por ende eso provoca que haya corrupción. He visto ese tipo de corrupción muchas veces, y eso es lo que siempre me ha hecho sentir inseguro. Por lo tanto, lo más inquietante del trabajo encubierto es no saber realmente en quién confiar. Entonces, Johnny, ¿qué piensas? Creo que te hiciste un punto. Veamos una ropa. Ok. Esta escena es muy poco realista. Uno no trabaja encubierto con la intención de consumir drogas. Muchas veces he trabajado con gente que consumía drogas, y cada vez que alguien me decía que consuma, yo decía que no quería en ese momento. Y preguntaba por qué quería que consuma. El entrenamiento para el trabajo encubierto no se trata de aprender a comportarse o cómo armar un porro. Se trata de la ética de la ley. En eso se basa realmente el entrenamiento. El resto se resuelve llegado el momento. Mi compañero quiere ver el producto cuando está hablando. Mi nombre es Jeff. Es jefe, hombre. Esta escena me parece un poco absurda. Creo que cualquier error que cometa tu compañero, los implica a los dos. Ya sabes, si alguien sospecha de uno, sospechan de los dos. Una de las primeras cosas que las personas hacen es mirarte de arriba abajo. Te observarán de manera inconsciente y luego te harán preguntas. Primero suelen preguntar algo general ya que puede haber varias respuestas posibles. Por ejemplo, ¿de dónde dices que eres? Y tienes que responder rápidamente. Si son dos, bueno, los mirarán de arriba abajo prestando atención a todo. Y al ser dos, tienen más información y por ende más sospechas. Con lo tanto, sospecharán mucho más rápido. Yo soy John y soy Trevor. John y Trevor, ¡****! Tu **** old Bill, hermano. Tu peor pesadilla en este trabajo es cuando alguien cierra la puerta justo después de algún momento tenso. Aunque bueno, en esta escena las personas fueron agresivas. Por eso él respondió de esa manera como correspondía. De pie y haciendo contacto visual. Creo que esta escena es muy realista. Es exactamente lo que pasaría en la vida real. Siempre te preguntan quién eres. Esa es la típica primera pregunta. De hecho, una vez yo estaba comprando unas zapatillas de fútbol y las personas fueron muy agresivas. Y recuerdo que uno me empujó contra la pared y me dijo que me iba a arrancar la cabeza. Ya sabes, se puso muy violento. Y como estábamos afuera detrás de un bar, las demás personas que estaban ahí, se preocuparon y actuaron rápidamente. Todas las personas que estaban allí actuaron tan rápido que vieron la situación de violencia y, ya sabes, podría haber habido más. Pero mi respuesta fue, lo siento amigo, no quise molestarte. Ya sabes, lo siento de verdad. Y esa respuesta humilde de mi parte fue la correcta. De acuerdo, supongo que es una buena manera de intentar que te maten.